No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de arrollar todos tus sueños y el desnudo de pensar en ti No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de explicarte quién soy yo No veo la hora de saber los que perdimos en mi camino somos tú y yo No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor No veo la hora de cantarte hasta el dolor